Cristian Cardoza es el referente de la campaña de vacunación, por lo tanto, como corresponde desde el Ejecutivo, se puso la cabeza sobre brindar todas las herramientas que estén al alcance, desde toda la Secretaría, desde todas las direcciones, para ponernos al hombro una campaña única en el mundo, única en el país, sin antecedentes, que es el fortalecimiento del primer eslabón de la cadena progresiva de cuidado, que es la prevención. Hemos tenido un año bastante complejo, ha sido un año de la enfermería, en donde la enfermería está muy presente, y quizás este año que comienza va a ser un año de la vacunación. Entonces, cada uno de los secretarios, cada uno de los directores de esta reunión del día de ayer, con un compromiso humano, más que de la función pública, de estar en la entrega de 24 horas para poder resolver la problemática que puede generar la campaña de vacunación. Digo esto porque muchas veces uno piensa que una campaña de vacunación es solo ir y vacunarse, y muchas veces lo que uno necesita es multiplicar al resto de la población algunas dudas sobre la vacuna o el tipo de vacuna. La República Argentina va a ser el único país en el mundo que comienza a vacunar con la vacuna Sputnik V. Eso no es un dato menor, porque lo que normalmente encontramos es que se replican de dónde son las vacunas. La sabina oral era una de las vacunas que se generó en Rusia y nadie se preguntó de dónde venía, sino que hoy nos encontramos dentro del plan de vacunación nacional y va muy bien. Así que dejarle la tranquilidad a la comunidad de que se trata de una vacuna vectorizada, es una vacuna que es un vehículo, es decir, que transporta una cadena de ADN que ha sido manipulada a través de un conductor que se llama adenovirus, para incorporarle una de las cadenas de ADN del virus, que es lo que genera, es incorporarla, transmitirla y que genera una proteína que se llama spike. Esa proteína spike se inocula en el organismo, el organismo responde frente a esa vacuna y eleva la inmunidad. Esto es de gran importancia conocerlo porque necesita dos tiempos, un día 0 y un día 26. Un día 21 y un día 26 para que comience a ir aumentando hasta un día 42 en la cantidad. Entonces son dos dosis, día 0, día 21, incluso hasta el día 8. Ya hay datos de que comienzan a elevar la inmunidad ya en el día 8, pero es importante tener las dos dosis para alcanzar los 42 días la inmunidad completa. En esta etapa nosotros vamos a comenzar con la población que se encuentra en la trinchera, en el lugar más crítico que son el personal de terapia intensiva y las guardias. Posteriormente seguirá la población que se encuentra en la comunidad hospitalaria y después recién la comunidad. Así que esa es una escala que se denomina escala estratificada de riesgo. Vacunamos a lo que tiene mayor riesgo al virus porque tenemos que cuidar a quien nos cuida.